El tercero y último de los tres vídeos que me había planteado realizar tiene una lógica continuidad. Los dos primeros tenían un carácter teórico. El primero era por qué estudiamos derecho romano o por qué el derecho romano, al igual que las humanidades, son pilares fundamentales del estudio en cualquier facultad. Yo siempre digo que si relegamos la cultura de la universidad solo nos queda una escuela de negocios. Desgraciadamente vamos a ello y las autoridades académicas y gubernamentales no lo advierten. El segundo tenía también una trascendencia teórica, aunque con una connotación práctica. Por qué lo estudiamos y el segundo es por qué nunca ha decaído la importancia del derecho romano. Y hemos visto que no ha decaído nunca porque tiene una forma realmente toda la esencia de cualquier ámbito del derecho, ya sea privado o sea público. Y el tercero me gustaría que tuviera una lógica práctica, ahora ya eminentemente práctica, que sería analizar una institución o un ámbito como es el ámbito procesal. Desgraciadamente apenas podemos esbozarlo, el ámbito procesal, en mi época de estudiante se analizaban desde las legisactio, el sistema formulario y la cognitio extraordinario. Hoy quizás se pueda ver alguna pincelada en una clase y yo realmente casi ni siquiera lo abordo en muchos años. Por eso quisiera reflejar la impronta del proceso. El proceso es muy interesante. A mí me gusta recordar a mis alumnos, a veces cuando explico las doce tablas, cómo podemos ver lo que es un juicio sumario. Cuando yo era estudiante se salió el tema de los juicios sumario como una gran novedad. La tabla 1, sin ir más lejos, 1-3, es un ejemplo clarísimo de lo que sería un proceso sumario. Con una claridad meridiana se refleja. Una de las cosas que más me gusta de las doce tablas es la brevedad de sus enunciados, pero una brevedad que lleva a la pulcritud, con qué pocas palabras se pueden decir, prácticamente una línea se puede recoger todo, una argumentación jurídica. Hoy cuando los textos son tan farragosos, que prácticamente tenemos que coger lápiz y regla para entenderlos en derecho romano, en las doce tablas, prácticamente cuando uno lee la tabla 1, plantea muy pocas dudas. En ellas se recoge ese proceso que, como bien digo, es casi un procedimiento sumario, porque empieza por la mañana y termina antes del anochecer, es decir, un proceso muy breve. Y es muy interesante, porque se dan los principios de legalidad, de garantía, perfectamente. Lo primero que se nos dice es que se tiene que llamar, la ius vocatio, llamar al demandado, e incluso si no quiere asistir, se dice, aprendasele, cójasele físicamente para traerlo a juicio. Incluso si está impedido, se le dice, bueno, le puedes proporcionar un carruaje, pero que no es necesario que sea cubierto. Y aún así se dice, y si estuviera ausente y no pudiera asistir, se le puede presentar un garante, es decir, alguien que acuda en su nombre. Y te pone una garantía, si el demandado es una persona caudalada, el garante tiene que ser una persona caudalada. Si es un proletario, es decir, es una persona carente de bienes, se nos dice que cualquiera. Tiene una explicación que ahora lo diré, todo en Roma tiene una explicación y todo en derecho debería tener una explicación plausible. Incluso se nos dice, bueno, no siempre hay que llevar a juicio, cabe el pacto, algo tan esencial en la vida, en la vida práctica y en la vida jurídica. Si hay pacto, no se vaya a juicio. Pero si no hay pacto, necesariamente hay juicio. Y aquí también es muy interesante la información que nos dice, cuando hay juicio, ya hemos llegado a la fase del juicio, y se nos dice claramente el sitio, normalmente el foro, nos indican el lugar, nos dice que tienen que estar presentes las partes. Claro, hay una presunción, juristantum, y es que si una de las partes no acude, lógicamente hay una presunción de culpabilidad. Yo les digo a mis alumnos que esto es como cuando un alumno no se presenta al examen, hay una presunción de que no ha estudiado. Es una presunción juristantum, porque podría ser que la persona o bien se hubiera retrasado por un problema de transporte o bien por enfermedad, pero bueno, esos son los casos menores, como todo el mundo sabe. Y se nos dice que las partes tienen que alegar las pruebas. Claro, es interesante porque empieza diciendo que las partes necesariamente tienen que estar presentes, porque se le tiene que comunicar hasta el punto de cogerle físicamente, porque lógicamente si no se les coge y no se les cita, convenientemente podía alegar indefensión y el juicio de caer. Como diríamos hoy en día. Es decir, ya vemos ahí unas garantías, el principio de garantía y el principio de publicidad claramente. Pero encima el principio de el lugar, no cualquier juicio sirve. Y luego la resolución antes del anochecer. Hoy cuando vemos que el Tribunal Supremo lleva años sin resolver, perdón, el Tribunal Constitucional lleva años sin resolver determinadas sentencias, algunas casi una década o más, y nos llevamos las manos a garantía. Este es un ejemplo de, fijaros, siglo V cuando se publican o cuando se recogen, mejor dicho, las doce tablas. Pero el Derecho Procesal es muy importante en múltiples facetas. ¿Por qué? Porque antes lo había dicho en el tema uno, nos da un principio de legalidad y lo hemos dicho aquí también, para que se vea claro, enlazando con el tema del proceso. En la Alta Edad Media, cuando el Derecho decae en gran medida, el Derecho se convierte, tiene una naturaleza sagral y ordálica. Es decir, la voluntad de Dios primaba sobre las pruebas. ¿Qué ocurre cuando se implanta de nuevo el Derecho Romano y se vienen a recoger ya las viejas instituciones, por ejemplo, de la cognitio extraordine, del último momento del ámbito procesal? Que el Derecho se convierte en un Derecho Procesal reglado y legal. Me explico. Por ejemplo, el Juez, como he dicho, se dictaminaba en la Alta Edad Media en virtud de, no el Juez, porque el Juez era Dios, se convertía en el Juez jurídico de una contienda que podía resolverse en una batalla ordálica o en una prueba del agua caliente, del hierro caliente, etc. Es decir, no era la prueba. Sin embargo, cuando llega la Baja Edad Media, lo primero que se dice es, uno, que los jueces tienen que tener, primero, tiene que darse el Juez como figura que dirima el conflicto jurídico y, segundo, el Juez ya no se puede basar en pruebas subjetivas u ordálicas. Se tiene que basar en pruebas regladas y nace por eso un catálogo de pruebas igual que en Derecho Romano. Se mencionan como pruebas fundamentales el juramento, la prueba testifical, la prueba documental o, por ejemplo, también las ordalías, pero regladas de manera subsidiaria, también era subsidiaria las presunciones y los indicios. Las pruebas plenas fundamentalmente eran la prueba documental, la prueba testifical y el juramento. E incluso hay una amplia polémica medieval en determinar cuál es la prueba plena por excelencia y no se llega a una resolución clara. Una doctrina afirma que es el testimonio y otros el documento, pero en cualquier caso son pruebas fehacientes. De hecho, las pruebas de segundas oídas, es decir, yo he oído porque he oído que otro me decía, también es una prueba subsidiaria. Es decir, todo queda ya muy reglamentado. De hecho, la prueba se considera que es elemento esencial. Pero esa prueba lleva también a una condena, la condena con los distintos recursos. Es decir, no es como la alta edad media donde se invocaba a Dios en un duelo orgánico y el que perdía en ese duelo, por ejemplo, no había posibilidad de recurso. Era una sentencia entre comillas definitiva. Aquí la sentencia primero tiene que estar basada en hechos donde las partes pueden presentar sus testigos, sus documentos y en virtud de esas pruebas, prueba plena, si la prueba es plena o si son indicios, pero una multiplicidad de indicios que conlleva a una prueba plena, es decir, hay siete presunciones todas encaminadas en el mismo sentido, sé que ya se consideraba una prueba plena, pero un solo indicio no era suficiente. Entonces el juez podía sentenciar. Sentenciaba en virtud, no de su criterio, no de la arbitrariedad, no era subjetivo, sino de unas pruebas costas claras y precisas. Ahora bien, eso era, no cabía recurrir, no, la resolución judicial siempre se podía recurrir y está, por ejemplo, el recurso de apelación, que tiene una gran impronta y lo vemos claramente en Valencia, donde todo el sistema procesal es fundamentalmente de la cognición extra ordine y vemos como todos los juristas, incluso del siglo XVIII, valencianos y XVII, o incluso Pedro Belluga, que es anterior, que es del siglo XV, cuando analizan las instituciones jurídicas del proceso valenciano de los Furs, se dan cuenta que tienen que recurrir al derecho romano y cuando cogemos las ediciones de la editorial Barcino, nos damos cuenta que los autores van en el incipit, es decir, en cada rúbrica van diciendo, corresponde esta rúbrica a la rúbrica tal del ordenamiento romano. Por lo tanto, vemos que, de nuevo, la importancia del derecho romano que habíamos planteado en el tema 1 queda palpable y vemos a su vez en este tema y vemos a su vez como, en este tema que es el proceso, el derecho romano en su evolución histórica, lo que se llama la recepción del derecho romano, también es palpable en el proceso y ese mismo proceso, como he dicho anteriormente en el caso del procedimiento por contumacia, hoy en día, si lo analizamos y lo cotejamos y así yo lo hice, es casi en paralelo con las variantes lógicas de pequeños plazos y demás, pero lo que es la esencia es exactamente igual que en el derecho romano y con esto creo que queda claro lo que quería expresar y acabó el vídeo.